En ti descansa mi alma, por eso hoy venimos en esta noche a entregar nuestra alma. Seguramente tenemos las mentes cansadas, las manos encallecidas y hoy todos hemos terminado una jornada. También queremos ser jornaleros de tu viña. Venimos, Señor, en esta noche atardecidos de cansancio, agradecidos por la lucha, llenos de polvo, el alma hecha a jirones, romeros al filo de la tarde, peregrinos de tus montes. Venimos, Señor, heridos por los desengaños, contentos por servir a tu mesa y recibir tu denario. Harto de todo, llenos de nada, sedientos al broquel de tus pozos y hambrientos de tu casa. Venimos, Señor, el corazón entre tus brazos, la frente humilde de delitos, a recibir nuestro denario. Señor, gracias por el día que nos has regalado. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por el momento de dificultad que de pronto tuvimos, porque es allí donde se evidencia nuestra fe y nuestra esperanza. Pronto iremos al descanso. Allí podremos recuperarnos. Es tan sabia la naturaleza que el mismo cuerpo nos exige el descanso, pero la que no puede dejar de respirar es nuestra alma, porque nuestra alma está intacta. Incluso cuando dormimos, nuestra alma está allí. Por eso necesitamos descansar en ti. Señor, tú lo has dicho. Vengan a mí los cansados y agobiados que yo los aliviaré. Esta noche venimos a traerte nuestros cansancios y nuestros agobios. Pero no queremos entregarte todo nuestro yugo, porque hay tantos yugos que cargas de toda la humanidad. También nosotros queremos demostrar que amamos la cruz. Y en la cruz tenemos resurrección. Te pido, Señor, que guardes nuestras almas en esta noche. Custodie nuestro sueño. Bendice la habitación de cada uno de nosotros. Concedernos muy buen descanso. De tal manera que mañana, al iniciar el nuevo día, podamos amarte más, cumplir tu voluntad y cumplir un proyecto de vida. Señor, te pido, Señor, por las familias de cada uno de nosotros. La familia es fundamental. Algunos compartimos el espacio con la familia. Que esta oración también abarque a los hogares. Que esta oración cubra a los miembros de la familia, de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por tantas personas enfermas para que puedan recuperar la salud. Te presento la vida de tantas personas que viven sin esperanza, doblegados al dolor, a la tristeza, a la desesperanza. Te pido por todos ellos. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Luz para alumbrar a las naciones. Te encomendamos el descanso de esta noche. En ti descansa mi alma. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Luz para alumbrar a las naciones.